Y se caminan los pájaros por el cielo Y se esconden en la distancia el vacío de tu te quiero Y si ser libres o volar juntos parece más un sueño viejo Que los espejos nos acompañen a la hora de dar reflejos Si la distancia sigue creciendo y en tus ojos ya no me veo Buen viaje, yo te digo Un beso Y hasta luego